Habitantes del sector conocido como Villaplata han hecho llegar un registro de video en el que denuncia que un lote en estado de abandono les afecta desde hace varios años. Observen este lote, miren muchachos, esto está lleno de niños, miren niños bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas. Han salido culebras que casi pican niños, están llenos de zancón en nuestros hogares, ya no había gente con dengue en este lugar del barrio, miren. Miren cómo se encuentran, miren, los niños con infecciones y zabañones, miren, miren esta agua, vean, lama verde, miren, miren. O nos dirigimos ya a ustedes porque realmente no sabemos qué hacer, miren los niños pequeños, mírenlo como pasan descalzos por la lama picha, niños llenos de zabañón, vean. Miren, miren el lugar por dentro de este lote, miren. Realmente toda la comunidad nos hemos reunido porque estamos aburridos. Asegura que los propietarios del lugar no hacen presencia allí para su limpieza y cuidado, lo que ha convertido el lugar en un sitio de riesgo por la presencia de serpientes y aguas en descomposición. Realmente nos acercamos a la Policía Nacional, también a Enlace Televisión, como un ente televisivo, para que haga dar visión de estas problemáticas que ocurren en Villa Plata Baja. Miren que no es mentira, vean, realmente es algo doloroso, miren, miren cómo está esto, miren, me atrevo a meterme acá. Acabaron de perseguir una serpiente grandísima que estaba comiendo sapos, vean, miren, tienen más de dos años, de tres años de estar abandonados y nadie viene aquí a arreglar o si no, vienen y arreglan un día y ya, y dejan ahí. Los afectados piden la intervención de las autoridades para superar la problemática denunciada. ¡Gracias!